Muy buen día tengan todos, mi nombre es Mauricio Castro, soy diseñador y desarrollador. El día de hoy vengo en representación de la empresa Oren Range para hablarles un poco sobre lo que es un modelo de calidad de software, enfocándome específicamente en el Team Software Process o por sus iniciales DSP, además de ofrecerle la certificación correspondiente a dicho modelo. Bien, comenzaremos hablando sobre qué es un modelo de calidad de software. El modelo de calidad de software es una herramienta concebida para guiar a las instituciones a la mejora continua, con el propósito de que fortalezcan sus procesos y puedan brindar productos y servicios de alto nivel a los ciudadanos, con el adecuado uso de las tecnologías. Así que ahora podemos definir en qué consiste el modelo DSP. Team Software Process es un método de establecimiento y mejora del trabajo en equipo para procesos de software. DSP proporciona directrices para ayudar a un equipo a establecer sus objetivos, a planificar sus procesos y a revisar su trabajo con el fin de que la organización pueda establecer prácticas de ingeniería avanzadas y así obtener productos eficientes, fiables y de calidad. Este modelo está formado por dos componentes primarios que abarcan distintos aspectos del trabajo en equipo, los cuales son la formación del equipo de trabajo y la gestión del equipo del trabajo. Ahora enfoquémonos en hablar de dichos componentes primarios. Comenzamos por la formación del equipo de trabajo. DSP es un modelo de referencia de ingeniería de software que provee un énfasis en los procesos, los productos y el trabajo en equipo. El DSP toma como base los principios de PSP para realizar los procesos y principios de ingeniería de software en un ambiente de trabajo en equipo. El DSP enfatiza el trabajo en equipo porque los equipos no se forman mágicamente, los pasos para formar un equipo no son obvios y se deben entender las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo y cómo éstas soportarán el desempeño del mismo. Se requiere una estrategia definida para trabajar juntos de manera coordinada, establecer responsabilidades y dar seguimiento al avance. Esto se logra teniendo metas comunes, acordando planes de acción y con un liderazgo apropiado. El Team Software Process no es una capacitación. Usa los principios de PSP para poner en práctica lo aprendido en el mismo y ayuda a poner en marcha equipos de alto desempeño para producir productos de clase mundial de manera cíclica. Es decir, al término de cada ciclo, el equipo debe entregar una versión del producto que pueda ser probada de tal manera que los productos de los ciclos combinados generan el producto final. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos mencionar algunas características de los grupos eficaces. Dichas características son miembros expertos en papeles de liderazgo y pertenencia, relaciones tranquilas y establecidas entre los miembros, los valores y metas del grupo son los de sus integrantes, los miembros están motivados por hacer lo que puedan por el grupo, la interacción y toma de decisiones tienen lugar en el ambiente adecuado, el grupo desea ayudar a cada miembro a adquirir su pleno potencial, cada miembro acepta con gusto y sin resentimiento las metas y normas establecidas, existe una atmósfera de creatividad, existe gran motivación para iniciar y recibir las comunicaciones, los miembros son flexibles y adaptables en sus metas y actitudes, los miembros se sienten seguros al tomar decisiones que les parecen apropiadas. Bien, ahora definiremos en qué consiste este segundo componente primario, el cual es la gestión del equipo de trabajo. Cada miembro del equipo en un desarrollo TSP planea sus actividades, da seguimiento a su trabajo y reporta su avance, controla sus propios procesos, se involucra en la planeación, decisiones de todo el equipo, tiene roles y responsabilidades explícitas, tales como proveer un desarrollo sencillo basado en TSP, desarrollar productos en varios ciclos, para esto el ciclo del TSP consta de las siguientes etapas, las cuales son lanzamiento, estrategia, plan, requerimientos, diseño, implementación, pruebas y finalmente el post-mortem. Establecer medidas estándares para calidad y desempeño, proveer definiciones de roles y evaluaciones de rol y de equipo, requiere disciplina de proceso, provee guía para manejo de problemas de trabajo en equipo. Teniendo definidos los componentes primarios de dicho modelo, podemos mencionar algunos de los objetivos que tiene el TSP. El primer objetivo es maximizar la calidad del software y minimizar costos. Integrar equipos independientes de alto rendimiento que planeen su trabajo, establezcan metas y sean dueños de sus procesos y planes. Mostrar a los gerentes cómo monitorear y motivar a sus equipos de trabajo y cómo ayudarlos a alcanzar su máxima productividad. Acelerar la mejora continua de monitoreo y finalmente proveer de una guía para el mejoramiento en organizaciones maduras. Ahora también es importante especificar cómo se realiza este proceso, así que mencionaremos cuáles son las fases del TSP. En las fases del ciclo TSP se planea el número de ciclos. Dentro de cada ciclo se realizan las siguientes fases. Se usa PSP para implementar módulos y unidades. Se crea el diseño detallado de los módulos y unidades. Se revisa el diseño. Se convierte el diseño a código. Se compilan y se prueban los módulos y unidades. Se analiza la calidad de los módulos. Una vez que tenemos definidas las fases de este modelo, es importante aclarar cuáles son los roles en los equipos TSP. Principalmente tenemos un líder del equipo, el cual dirige al equipo, se asegura que todos reporten sus datos de los procesos y completen su trabajo tal y como se planeó. Además, realiza los reportes semanales del avance del equipo. Después tenemos un gestor de desarrollo, el cual guía al equipo en el diseño y desarrollo del producto. Un gestor de planificación, el cual apoya y guía al equipo en la planificación y seguimiento del trabajo. Un gestor de calidad o de proceso, el cual apoya al equipo en definir sus necesidades acerca del proceso y establecer y administrar el plan de calidad. Genera estándares para obtener un trabajo uniforme y modera las inspecciones y revisa cada artefacto generado. Y finalmente tenemos un administrador de requerimientos o de soporte, el cual dirige al equipo en el desarrollo de los requerimientos de software y ayuda a dar a conocer la tecnología y las necesidades de apoyo administrativo. Este administra el plan de configuración. Ahora, un factor importante de esta presentación es mencionar cuáles son las ventajas de utilizar el modelo TSP. Dichas ventajas son eleva la calidad de los proyectos, ayuda a las organizaciones a establecer una práctica de la ingeniería madura y disciplinada, reduce el número de los efectos y la reducción en los costos de prueba y de los tiempos. Pero, así como tiene sus puntos positivos, es importante aclarar cuáles son algunas de las desventajas de este modelo. Ya que el enfoque del trabajo de TSP es que el personal de la empresa trabaje en equipo, existen ciertas desventajas al ponerlo en práctica, las cuales son, los miembros deben tener el compromiso, la disciplina de seguir el plan, debe de llenar toda la documentación del requerimiento, se debe de contar con un buen conjunto de métricas y parámetros de calidad. Cada miembro debe de estar entrenado en el PSP. Como podemos observar, dichas desventajas no son un gran problema, debido a que teniendo un equipo bien informado y estructurado, podemos evitar estas situaciones, así como establecer una documentación ordenada y detallada nos ayuda a implementar este modelo en nuestra empresa y así obtendremos grandes resultados. Bien, y para finalizar, hablaremos sobre el punto principal de esta presentación, lo cual es la certificación del modelo TSP. El objetivo de la evaluación organizacional TSP es verificar que las organizaciones estén adoptando el TSP adecuadamente. Los criterios para dicha evaluación son reflejar la capacidad de la organización, evaluar objetivamente el rendimiento de la organización, dar un retrato de las fortalezas y debilidades. La meta del PSP es ayudar a los desarrolladores a producir productos de calidad con cero defectos y en la fecha propuesta. Esta certificación tiene un costo de $263,916 y tiene una duración de 64 horas repartidas en 10 días. Puede parecer un gasto considerable, pero como se mencionó previamente tiene grandes ventajas para nuestra empresa, ya que podremos poner en marcha equipos de alto desempeño para producir productos de clase mundial y además también nos ayudará a mejorar como una empresa de calidad y nos posicionará como una empresa confiable en el mercado. Aquí les mostraré algunos ejemplos de empresas mexicanas las cuales cuentan con dicha certificación. Esta información fue extraída de la Secretaría de Economía. Como podemos observar tenemos a la empresa Diacomp, la cual obtuvo su certificación en el 2014 y es una empresa de Aguascalientes. La empresa Evesoluciones, de igual manera obtuvo su certificación en el 2014 y es de Aguascalientes. Flecha Amarilla, una empresa guanacuatense, la cual obtuvo su certificación en el 2014. GoPak Soluciones Integrales, obtuvo su certificación de 2011-2014 en Jalisco. OVNICIS, la cual es una empresa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la cual obtuvo su certificación en el 2014. La empresa de Aguascalientes, de igual manera una empresa guanacuatense que obtuvo dicha certificación en el 2014. Aguasoluciones, una empresa de Aguascalientes, la cual obtuvo la certificación en el 2014. KELSOFT, de igual manera de Aguascalientes y obtuvo su certificación en el mismo año 2014. Y finalmente otra empresa guanacuatense, la cual es Simbiosis, que de igual manera obtuvo dicha certificación en el 2014. De mi parte sería todo. El equipo Oran Range y yo agradecemos su tiempo y atención y esperamos su pronta respuesta. Cualquier duda o aclaración, pueden enviarme un correo o un mensaje al número que dejaré aquí. Muchas gracias y que tengan buen día.